Hola Iquique, yo soy Julia Fernández y quiero invitar a todos a pasar una noche mágica. Será mañana 15 de noviembre, miércoles, en el casino Dreams de Iquique. Así que chiquillos, estén bien. Mira. Les saqué los puntos, falta uno. Pero yo soy increíble. Más conocida como Julia Manos de Tijera. Julia Manos de Tijera sacó todos los puntos, de hecho sacaba hasta el nacho los puntos. Amiga, ¿vos me odias? Mais o menos. Bueno, ¿sabes qué yo hice? Mierda, mierda. ¿Qué mierda? Yo fui sacar el último punto y le corté mal y quedó adentro de su nariz y no tenía más ninguna puntita para sacar. Mierda, mierda. 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 Gracias.